¿Qué es el Nada Yoga? Nada significa algo así como vibración, sonido primordial y alude también a un tema energético, porque la vibración, el sonido es energía, a ese movimiento energético y como todo en el universo está en continuo movimiento, absolutamente todo, no hay nada estático y lo que aparentemente está estático tiene por dentro también cierto movimiento que podemos o no podemos escuchar con nuestro oído humano y el Nada Yoga, el objetivo primordial es quizás el generar la posibilidad en una persona de contactar y de escuchar, es como me gusta decir, de desarrollar el tercer oído de escuchar, digamos, sus propios sonidos simbólicos, es un sonido simbólico que tiene también su expresión hacia afuera, a través de la voz humana, a través de los instrumentos y por supuesto a través de la música y se dice que el Nada Yoga es el yoga del sonido y la primera expresión del Nada Yoga es el mantra yoga. Los yoguis antiguos generaron mucho conocimiento sobre las influencias de diferentes sonidos, tonalidades, espectros de vibración que podían generar incluso cambios de estado de la mente o a veces mucha molestia, enfermedades y también puede sanar, un sonido te puede volver loco, pero un sonido también te puede acariciar y te puede relajar. Y este conocimiento a través del mantra yoga o a través de los sonidos que componen las fórmulas que nos ofrecen los mantras, pues es un conocimiento muy profundo, muy interesante, que a mí en mi vida me ha atraído mucho y he dedicado años en el estudio del Nada Yoga y me parece que entender las bases del Nada Yoga es entender cómo nos relacionamos con la existencia, con el universo, con el movimiento, con el cambio, con el espacio, con el tiempo. ¡Gracias!